Este es un 2013 Chevrolet Silverado 1500. Este camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 4.8 litros. Las características incluyen radio del satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de audio con 6 bocinas, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, luces en el espacio de carga, vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 20,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.